Yo aproveché para decirle que nosotros no estamos a favor de que se concentren todos los recursos aquí en Cartagena. Seremos solitarios como hemos sido siempre. Le recordé que fuimos de los pocos ayuntamientos que cedieron una instalación municipal para los refugiados ucranianos. Desde el primer momento nosotros asumimos la solidaridad y la generosidad para colaborar con los dispositivos de ayuda humanitaria, pero que no estamos a favor de que se concentren los recursos, de que se sigan agravando los problemas y, por supuesto, rechazo absoluto al CETI. Y me dijo que era una medida provisional y que no iba a entrar el CETI en la red de 14 centros que se van a construir con fondos europeos. Todos reclamábamos información, más información, información permanente, porque muchas veces nos enteramos después de que se comunique a través de los medios de comunicación. Realmente no tenemos esa lealtad institucional y esa información permanente. Ahora volvimos a reclamar. Y también él lo que argumentó era que eran inspecciones y visitas técnicas de personal del ministerio, que personal de las ONGs que atienden a los migrantes van haciendo revisiones de qué espacios reúnen las condiciones. Pero yo dudo de que sean decisiones técnicas, basadas en fundamentos eminentemente técnicos, y le pedí que la solidaridad tiene que ser de todos los municipios de España y, sobre todo, de quienes no tienen ya el problema natural de que llegan directamente a través de la costa. Nosotros ya tenemos un CETI y, por tanto, no parece natural ni tiene sentido que se concentren más recursos aquí cuando se ha demostrado su incapacidad para resolverlo. Recuerden las imágenes de algunos migrantes repartidos por la ciudad. Me dijo la semana próxima y a finales de semana y le trasladé información permanente. Espero que en este caso me dé la información antes de que lleguen esas personas.